Muy bien, estamos en esta tarde con la doctora y directora del hospital local, Mirna Rebotaro, el doctor Lucas Salé. Bueno, que ya sabemos, lo hemos visto miles de veces en miles de conferencias, han hecho hasta docencia, podríamos decir, con toda la comunidad. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo están ustedes? Digo, esto me parece que luego de un año, o podríamos decir todavía, estar en un momento arduo de trabajo, ¿cómo se sienten ustedes hoy a esta altura del año? Bueno, como primera medida me voy a dar la licencia de decir que estoy cansada. Pero no cansada de, digamos, no cansada de trabajar, uno siente a esta altura un cansancio mental y físico, lo cual no quiere decir que uno vaya a abandonar el barco, claramente. Pero bueno, uno sí está cansado porque en un primer momento todo esto era una cuestión de COVID. Y también les queremos contar que además de las cuestiones de COVID, a medida que fue esto pasando y de alguna manera, entre comillas, nos fuimos organizando y entre comillas fuimos resolviendo, también hubo otras cuestiones que no atendimos, que no pudimos atender, que terminan transformándose en una situación problemática a resolver. Así que además del COVID y de la situación actual de COVID, y hablo específicamente de Salto, también tenemos un montón de temas más a resolver y bueno, y se suma además del día a día del trabajo asistencial, porque más allá del trabajo de funcionario que uno tiene, también tiene un trabajo asistencial y un trabajo no menor que es el familiar. Así que, salvo cuando duermo, después, la verdad es que estoy un poco cansado. Así que ahora lo voy a dejar al doc que les cuente. Él me va a contar entonces también cómo se siente, cómo está, y bueno, justamente, si le pasa lo mismo, que ha postergado cosas justamente por el contexto en el que estamos viviendo. La verdad es que sí, siempre hablamos lo mismo, estamos cansados, fuimos cascoteados desde el mes de junio y no hemos parado. No hemos tenido sábado, no hemos tenido domingo, no hemos tenido feriados. Es un día tras otro con un problema diferente día a día. Y hemos postergado, sí, hemos postergado cosas. Yo creo que una de las cosas que hemos postergado, que siempre lo charlamos, es la familia. Uno deja muchas cosas de lado por todo esto, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, porque es lo que planteamos desde un primer momento. También tenemos a todo el equipo que tenemos detrás nuestro, obviamente, que día a día sigue, pero que cuando nos sentamos a charlar ellos también están cansados. Uno tiene que entender, como dijo la doctora, uno tiene problemas en el marco de esta pandemia de COVID, pero también no COVID, y uno tiene su consultorio con pacientes que también tienen problemas a seguir, que no son COVID, y bueno, y todo suma, en el día suma. Yo siempre me acostaba eso de las 12 de la noche, y ahora llegan las 9 y media, 10, y prácticamente ya caigo. Me duermo antes de caer en la almohada. Eso si no hay que llamar a largas horas de la noche cuando llegan los resultados. Esto que ustedes nos cuentan, que lo suponíamos, ¿ustedes ven un horizonte? Porque en algún momento ustedes, que son personas, van a tener que tener vacaciones, días libres, y si el virus vino para quedarse, entonces, ¿tienen una idea? ¿Se ve ese horizonte hoy? Mira, uno tiene claro que, más allá de que todos los días batalla, 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 uno tiene un límite, y nosotros estamos atentos a eso. Por lo tanto, yo creo que sí lo vemos, y no está muy lejos en el horizonte, porque sí, uno se tiene que plantar para, digamos, para defenderse, porque si uno, no para defenderse, sino para reponerse, porque si uno no se repone, no puede seguir. Digamos, está condenado al fracaso personal, y con eso, todo el fracaso de un trabajo enorme que nosotros estamos haciendo para la comunidad. Porque si no, para uno es cuidar su familia y nada más. Pero uno está haciendo un esfuerzo enorme y un trabajo enorme para toda una comunidad. Y así que, sí lo estamos vislumbrando, sí estamos tratando de ver, de tener una organización, porque obviamente no nos vamos a tomar vacaciones todos juntos, nosotros ya lo estamos programando. Yo les puedo decir que desde que arranqué el 27 de diciembre, cuando entré de Interina al hospital, no me tomé ningún día, o sea, llevo sin trabajar, digo, llevo trabajando sin descansar desde el 27 de diciembre. Entonces, bueno, uno obviamente lo siente, pero nosotros estamos programando una cierta organización, de hecho, por eso también el hecho de ampliar el grupo y el equipo, se genera también para eso, para poder decir, bueno, pero ¿quién queda al mando del barco? Bueno, en esto quedás al mando vos, en esto te cubro yo, en esto te cubro yo, así que lo estamos armando también. Muy bien, ahora hablamos de ustedes, ahora vamos a hablar, como usted decía, de la comunidad. Digo, a esta altura, ¿creen que no nos alarman más las cifras que en marzo eran alarmantes? Entonces, mira, yo sinceramente creo que la gente tomó una decisión hace mucho. Yo creo que esto que vivimos es justamente eso, la decisión que la gente tomó en aquel momento, en el principio de la pandemia. El tiempo en el que, de alguna manera, digamos, las disposiciones del gobierno, de los funcionarios, de los ministros, de todo eso, pudieron contenernos, fue bastante corto. Después la gente tomó una decisión, en base a eso, a lo que cree, a lo que ve, a cómo se siente, tomó una decisión del tipo de cuidado que quiere. Y desde entonces la aplicó. Algunos los vimos, a otros no los vimos. Cuando la gente estaba dentro de la casa no la podíamos ver. Ahora lo podemos ver porque los vemos en la calle, los vemos en un negocio, los vemos en una institución. Ahora lo vemos. Pero esto mismo que ocurre un sábado a la tarde en la Costanera, ocurría en los galpones de las casas, en los quinchos y en las casas mismas. Entonces, para mí, no hay ahí un cambio. Me parece que había una decisión tomada que la gente hizo lo que pensó y lo sostuvo. Y esto es el resultado de esa decisión. Ese es el resultado de esa decisión. Por eso, yo, si hay algo que tengo que decir, es que muy tempranamente, muy tempranamente, sí, si revisamos las conferencias que hemos dado, muy tempranamente yo dije que la gente no se cuidaba. Y dije que había una responsabilidad de la comunidad antes que saliera el gobierno nacional a decir que ese era el problema. Lo dijimos con nuestro primer brote, que fue el brote que se originó en aquel primer paciente. Lo dijimos ahí. Y es lo que se fue dando. Yo creo que hay gente que sí se alarma. La gente que se alarma es la gente que se cuida, que tiene sus temores, que cuida su salud. Esa es la gente que cuando ve la cifra se alarma. Aquel que decidió no cuidarse, no se alarma hasta que no le pasa. Hasta que no lo pasa y lo vemos. Lo vemos cuando los tenemos que asistir. Cuando los tenemos que asistir y cuando vemos las familias preocupadas, sufrientes, enojada cuando no se consigue una derivación, cuando no hay determinada cosa, ahí es como que se toma conciencia. Esa es mi interpretación. No sé, Lucas, vos. No sé, sí, comparto totalmente. Igual hay cosas que uno intentó transmitir en todas las conferencias. Y es que, es una frase que la vivo repitiendo, pero es que hay frases que quedan y que este virus vino para quedarse, va a haber circulación durante todo este año y quién sabe si el año que viene también, como fue con la gripe. Entonces, uno debe acostumbrarse a esta circulación. Y lo que no hay que perder para poder llevar una vida normal, porque hay que ser realista, yo soy una persona realista. Hay gente que tiene que salir a trabajar porque si no, no come. El peluquero, si no corta el pelo, no vive. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos siempre transmitir? No es que el peluquero, digo el peluquero por decir, es un ejemplo, ¿no? No vaya y se quede encerrado. No, sino que enseñarle la forma de trabajar de ahora en más para empezar a cuidarse tanto él como al resto de la gente. Enseñamos el uso del tapabocas, enseñamos el lavado de manos, enseñamos que hoy lo mejor y la mejor medicina que tiene este virus es la distancia, es decir, la mejor forma de no contagiarse es la distancia, no encerrarse en lugares cerrados, que la ventilación en los lugares donde puede haber más de 5 o 6 personas juntas tiene que existir, puerta abierta, ventana abierta. Eso es lo que intentamos transmitirle siempre. Bueno, y vamos a tener que seguir con esto y seguir haciendo énfasis en las medidas de prevención porque esto no va a parar, esto va a seguir. Si bien tenemos un gran porcentaje de la población de Salto que está infectada, nos quedan todavía gente vulnerable y que seguramente hasta que no tengamos un 60% de la población infectada, el virus va a seguir circulando. Después ese 40% quedaría cubierto por este famoso efecto rebaño que provocaría y al no tener gente ya para decir el virus circulando, se corta la cadena de transmisión. Bueno, esta cifra asusta un poco, ¿no? El 60% de la población es más de la mitad, es muchísimo. Hablabas de el virus vino para quedarse, es algo que se repitió hasta el cansancio. Ahora, ¿por qué se habla de pospandemia? Porque en realidad es una cuestión, digamos, la pandemia tiene que ver con una forma en la manifestación y en el contagio y en la cantidad de gente que se contagia. Entonces, cuando vos tenés, pican casos, digamos, se distribuyen rápidamente por todo el mundo, tenés muertes, digamos, tenés una epidemiología que dice que algo se generalizó, en el mundo, hablás de una pandemia, ¿sí? Entonces, esa forma de inicio de este virus es una pandemia. Ahora, no es que se terminó la pandemia y no existe más el coronavirus. Cuando hubo una pandemia de gripe, hubo una pandemia que duró dos meses, porque la de la gripe no duró más, tuvo un comienzo y un final. Después quedó habiendo casos de gripe durante varios años, salió la vacuna, la gente se empezó a vacunar, pero el virus quedó. El H1N1 circula, no circula de la manera que circuló en el momento que hizo la pandemia. Y esto es lo mismo, es un virus relativamente nuevo, o en realidad es una cepa distinta, porque los coronavirus no son virus nuevos, sino que es una cepa distinta que provocó esto, porque había un montón de gente que no era inmune a un virus nuevo, con determinadas características de virulencia que generó, que genera esto, ¿sí? Pero va a seguir trabajando y andando, vaya a saber, los años. Lo que sí es cierto es que cada vez se va a encontrar con más gente que ya lo tuvo. Entonces, cuando se encuentra con alguien que ya lo tuvo, listo, yo lo neutralizo el virus, no me enfermo. En todos los casos, no. Lo podemos decir, podemos decir por ahora que en los primeros tres o cuatro meses post-COVID, uno podría no recontagiarse. Pero ya existen los recontagios. Entonces, ojo, que recién lo estamos estudiando, recién estamos estudiando qué pasa con esos anticuerpos que a mí me quedan, que yo genero cuando tengo el virus. ¿Cuánto tiempo me protege? Por eso nosotros insistimos que las personas que han tenido coronavirus tienen que seguir con las medidas de protección. Sí, porque además, por ahí, Lucas, no sé si vos lo querés decir, pero, digamos, los pacientes que han tenido un recontagio, la segunda vez, la han pasado peor. No la han pasado mejor que la primera. No todos los pacientes producen la misma cantidad de anticuerpos, no todos producen anticuerpos protectores realmente. Entonces, van a ver que personas que han tenido COVID siguen teniendo su tapabocas, su higiene, porque en realidad, de la única manera que el tapabocas no nos pesa, es cuando nosotros lo hacemos un hábito. Cuando a mí no me pesa lavarme las manos, ¿sabes? Cuando es cuando no lo tengo que ni pensar, cuando lo hago automáticamente. Entonces, por eso insistimos que cuanto más tiempo sostengamos este tipo de hábitos, menos nos va a costar estar en esta pandemia, vamos a estar más cuidado cuando entendamos que no podemos ir a comer adentro de un restaurante, que podemos ir a comer a la mesa de afuera del restaurante. Yo siempre lo digo, hay una, me acuerdo cuando miraba las novelas turcas, los turcos, pleno invierno, toman té y almuerzan al aire libre. Entonces, también hay una cuestión de decir, ¡ay, no me dejan ir, no puedo ir a comer un domingo! No, sí, podés ir a comer un domingo. Pero abrigate y andá a comer a una mesa en la vereda. Entonces, es eso, de a poquito los vamos guiando en eso. No queremos que no vayan a comer, no queremos que los negocios no hablan. De hecho, todo este avance paulatino que se ha ido haciendo en la apertura de los distintos sectores, es para no volver para atrás. No queremos volver para atrás, pero ayúdennos a no volver para atrás. Porque tengo para decirles que en estos últimos 20 días, si queremos tomar, menos 15, en estos 15 días, en estas últimas dos semanas, se duplicaron los casos activos, repasen los reportes, y lo van a ver, los casos activos, y se duplicaron los casos internados. Entonces, eso es directamente proporcional, más casos, más gente internada, y nosotros sabemos que la gente internada es gente con más gravedad, gente que requiere mucha asistencia, que requiere varios días de internación y de cama ocupada, y ni hablar de los pacientes que hemos tenido graves y en respirador. Digamos, el promedio de un paciente internado por COVID, el promedio es 21 días. 21 días hay una cama ocupada, que no la puede ocupar otro. Entonces, ¿qué les dijimos que queríamos enlentecer los contagios? Saber que se van a contagiar, como dice Lucas, sí. Que es necesario que se contagien también, porque así vamos a cortar la circulación del virus, en la medida que nos contagiemos. Pero en el cómo nos contagiemos, es lo que también da la respuesta que después pueda tener el servicio de salud. Esto que decía la doctora, el tapabocas, digo, eso no tiene un final de uso. ¿Va a tener que ser parte de nuestro outfit capaz que siempre? Hay que empezar a adquirirlo como una costumbre. Lamentablemente, hay que empezar a adquirirlo así como uno se pone la zapatilla, el pantalón, la remera y tiene que usar el tapabocas. Que también hay que saber usarlo, el tapabocas. También soy realista en estas cosas y muchas veces discrepo con colegas. Esto es una opinión personal. Si yo salgo a caminar solo por la costanera, no es necesario que esté puesto el tapabocas, porque en realidad no voy a contagiar a nadie. Ahora, si yo entro al supermercado donde hay 20, 25 personas, y me pongo en una cola donde hay 10, 12 personas, ahí tengo que... es un lugar cerrado, es un lugar donde conglomera gente, ahí tengo que tenerlo puesto al tapabocas. Es decir, el tapabocas hay que usarlo, pero hay que saber usarlo. Otra de las cosas que hay que hacer con el tapabocas es que hay que lavarlo. Por favor, porque eso es una de las cosas que veo de la gente. ¿Usa el tapabocas un mes seguido? O sea, no, hay que lavarlo, hay que recambiarlos, hay que tener una higiene de todo esto. Y, bueno, nada, uno debe saber que esto vino y no se va a ir. Porque además yo quiero agregar algo a propósito de esto. Una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, es que no hay, fuera de los pacientes con coronavirus, yo les puedo asegurar que si tenemos un 10% de internaciones por neumonías de otro origen, capaz que exagero. O sea, de hecho, tampoco existen las guardias abarrotadas de niños. El año pasado nosotros teníamos guardias pediátricas en el hospital con una asistencia de entre 80 y 100 niños por día. Hoy puede llegar a haber 5, 10, a veces 15, como mucho, y ahí tenemos que contar el que se cayó y se lastimó. O sea, ni siquiera son internaciones por cuadros respiratorios, ni consultas por cuadros respiratorios. Cuando uno habla con los farmacéuticos, una de las cosas que cayó enormemente su consumo son, por ejemplo, los antibióticos. ¿Por qué si todo lo que tenemos es coronavirus y es viral y no les damos tratamiento antibiótico? ¿Sí? O sea, cayó mucho el consumo de ese tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque la gente con el aislamiento respiratorio, porque lo que hacemos es un aislamiento respiratorio, se contagia menos de otros virus también. Bien, entonces, ¿cuánto mucho menos ausentismo, gasto en medicamentos, gasto en el sistema sanitario, además del hecho mismo propio, decir no estoy enfermo? Porque no es lindo estar enfermo, no es lindo estar una semana engripado en la cama y las mamás que empiezan con uno de los hijos y terminaron con ese y empieza el otro con la tos, y los PAF, y las nebulizaciones, y el costo de medicamentos, el costo de ausencia al trabajo. Por eso digo que yo coincido con él, que sería bueno que se quede. Sí, igual no nos olvidemos que otra de las medidas importantes para disminuir la transmisión y es el contacto. Obviamente, no nos olvidemos que los chicos no han ido a las escuelas, no han estado en guarderías, y ahí es la fuente de contagio. Los chicos se llevan continuamente cosas a la boca, uno el otro, en las guarderías. Los chicos tienen contacto más íntimo, en el sentido que se viven tocando, agarrando, y todo eso ayudó, y es una realidad. Hoy, les cuento algo dicho obviamente por el Ministerio, que hoy el 80% del virus que circula es coronavirus. Y el segundo punto lo tenemos para un virus incisial respiratorio en los chicos y el virus de la influenza, cuando antes teníamos que el 70% de los chicos era virus incisial respiratorio, influenza, y algunos coronavirus, ¿no? O sea, se ha invertido. ¿Hoy el no contagiarse depende de cada uno? Por supuesto. Si uno tiene una responsabilidad, el contagio disminuye. Y esto es claro. O sea, si yo soy un huésped vulnerable, vulnerable es decir que tengo la capacidad para enfermar, y soy una persona que tomo las medidas que debo tomar, mantengo la distancia, trato de no ir a lugares cerrados, trato de no reunirme con mucha gente, la posibilidad de contagio disminuye. Ahora, es verdad que sí. Yo soy un huésped vulnerable y tengo a mi suegra que viene a cuidar a mi nena, y mi suegra, por ejemplo, es una persona que mantiene contacto con gente y no cumple las medidas, obviamente mi suegra puede tranquilamente venir y en el núcleo familiar contagiarme, como ha sucedido en muchos lugares. Hay gente que nos dicen, ¿pero usted está seguro del resultado que me está dando? Y sí, o sea, es un resultado de laboratorio. Es que es imposible, no puede ser, porque yo me cuidé siempre, no salí de acá. Y ahí empezamos con el interrogatorio, que acá la persona que ha sido mágica para los interrogatorios ha sido la doctora. Entonces, en el interrogatorio surge esto de, ah, sí, pero en realidad está viniendo la nena a cuidar a mi sobrina. Bueno, entonces, claro, ella se cuidó de ir a eventos, se cuidó cuando iba al supermercado, a la distancia, pero tal vez confió mucho en el núcleo familiar, obviamente, ¿dónde uno se saca esto? En el núcleo familiar. Entonces, ahí surgen muchas veces este tipo de contagios. Inclusive, cuando uno analiza dónde se ha contagiado el personal de salud, ¿sí? También se ve eso, que la mayor parte de las personas que se han contagiado, se han contagiado por contacto estrecho o con un compañero de trabajo o en su familia, no de los propios pacientes. Porque la verdad que, usando los equipos de protección que tenemos, la verdad es que nos sentimos seguros y no ha habido contagio de ese tipo. Digamos, la gente se contagió en la casa o se contagió de otro personal por ser contacto estrecho. Esa es la verdad. Por eso digo yo, ¿cuál es la frase? No hay que ser contacto estrecho. A todos le ando diciendo, no hay que ser contacto estrecho. Lucas, fuiste COVID positivo, ¿verdad? Claro, sí, yo me contagié y nada, yo pasé una infección leve. Pero bueno, como todo paciente, sentí miedo de la enfermedad porque uno no sabe qué curso puede adquirir la infección en una persona. La verdad es que estudiando, sinceramente, este virus muchas veces nos descoloca, porque hemos tenido personas con enfermedades graves, personas con medicamentos que bajan las defensas, inmunomoduladores, en donde decimos, bueno, esta paciente que tiene mucho ojo, hemos puesto al grupo de seguimiento que trabaja en la Casa de la Cultura, decir, mucho énfasis, cada 48 horas lo llamás, y han tenido un curso de la enfermedad que no han tenido nada. Entonces, es increíble. Bueno, volviendo al tema mío, nada, yo la verdad que hasta el día 7, que sabemos que es donde uno presta mucha atención porque cambia la curva bifásica y es donde se produce esta tormenta de citoquinas y en donde puede haber más complicaciones y es donde el paciente progresa esa neumonía grave y las complicaciones que uno viene nombrando. Pero bueno, nada, al décimo día, muy bien, mi familia cumplió sus días de contacto estrecho, ellos no se contagiaron y volví, obviamente, a mi vida normal sin ningún tipo de secuelas por el momento. Bueno, nos alegramos muchísimo de eso. Les voy a hacer una pregunta más bien como una opinión personal. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan por ahí, porque seguramente deben haber escuchado, que el virus es un invento o no existe? Ustedes, digo, que han trabajado y vos, Lucas, por ejemplo, que lo has tenido. ¿Qué te pasa a vos personalmente? Yo lo que, a ver, ¿qué es lo que me pasa personalmente? Nada, porque estas cosas a veces uno las escucha y como escucha tantas falacias y hay que dejarlo pasar porque no puedo responder a esto de que el virus fue inventado, fue creado. La verdad es que uno debe basarse en evidencia y a mí no hay evidencia que me diga que el virus fue creado. Este es un virus que ha hecho una pandemia y que está circulando y que está enfermando gente y que se ha muerto gente y que ha dejado complicaciones. Es decir, estamos trabajando sobre un cuadro viral que está circulando. O sea, pero no respondo ante toda esa gente que me pregunta esto de si es realmente un invento, si fue hecho para... La verdad es que no lo sé. Yo siempre tengo algo. Yo tengo una propuesta. Yo, digamos, lo pensé mucho y siempre hago como él. Nada, tengo cosas para ocuparme. No de generarle a aquel que no quiere creer. Yo no soy quien para cambiarle la opinión ni nada. Sí tengo una propuesta, digamos. Una propuesta sería una pasantía. Aquel que no crea una pasantía, 18 horas por día con la doctora Rebotaro y 18 horas por día con el doctor Ale, nos vamos turnando y que cada uno vaya haciendo nuestro trabajo y vaya viendo todo lo que nosotros vemos. No puedo decir otra cosa. Porque hay gente que para creer tiene que ver. Entonces, si quieren ver, les ofrecemos ver. Ahora, después, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Así que, nada más. ¿Cómo está el hospital hoy? Digo, ¿en qué condiciones? ¿Cuánta gente está internada? Bueno, el hospital, digamos, está, en este momento, tiene una ocupación. Tenemos varios pacientes internados. Tenemos 17 pacientes. Puede que varíe alguno que se haya ido de alta de hoy, alguno que haya ingresado hoy, pero al día de hoy a la mañana que hicimos el reconto para esto, teníamos 17 pacientes internados de los que son del área de coronavirus. De los cuales hay tres en terapia intensiva y el resto están en sala de internación general. Y después está la otra ala de internación que también tiene sus pacientes. De los pacientes que están en terapia intensiva, hay en asistencia respiratoria mecánica dos. Y digamos, obviamente, son pacientes graves. De los cuales uno, aprovecho para comentar esto, uno de los pacientes, es un paciente que tuvo COVID, que tuvo una neumonía por COVID, pero que no se internó por COVID. Se internó por otra patología, por una patología abdominal como una apendicitis aguda. Coincidió, digamos, con el comienzo de un COVID. El COVID entró en asistencia respiratoria mecánica y ese paciente hoy no tiene COVID. Hoy nosotros ya lo hemos testeado, digamos, y tiene un hisopado negativo. Significa que el COVID ya no lo tiene en el cuerpo. Lo que tiene son todas las secuelas que le dejó el COVID más la complicación que tuvo de la evolución de una apendicitis en este tipo de pacientes. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque una cosa es muerto de COVID y otra cosa es muerto por COVID. Uno se puede morir teniendo la infección activa, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, es un muerto de COVID, una muerte en el medio de una infección por COVID. Pero también hay pacientes que ya no están infectados, pero tienen toda la secuela, toda la complicación, toda la comorbilidad. Entonces, ese paciente se murió por COVID. Digo porque, más allá de que la verdad es que yo miro poco en las redes sociales porque realmente no tengo tiempo, pero siempre hay alguien que te dice, ¿viste lo que dicen? ¿Viste que cuentan así? ¿Viste que cuentan asá? La verdad es que los muertos, yo les voy a contar cómo se cuentan los muertos. Los muertos a mí, como directora del hospital, me llega. Cada vez que fallece un paciente que tiene diagnóstico de COVID en el certificado de defunción, yo recibo un informe del registro civil, con una copia del certificado de defunción. Porque como son de denuncia obligatoria, el registro civil tiene la obligatoriedad de denunciarme a mí o al doctor como autoridad sanitaria, falleció un paciente de coronavirus. Así que no hay más muertos que los que figuran en el reporte, que son todos los que me llegan del registro civil. Así que no hay quien cuenta, quien no cuenta, si cuenta más, si cuenta menos, si le mentimos las muertes.